El enemigo eres tú mismo combatiendo en esta espiritual guerra Por dentro la solución Te encuentra el problema Te cambia la situación Momentos de ansiedad, dolor y tentación El enemigo eres tú mismo combatiendo en esta espiritual guerra Por dentro la solución Te encuentra el problema Te cambia la situación Momentos de ansiedad, dolor y tentación Saber que soy un demonio, pero puedo ser Dios El cuaderno me despierta, casi siempre a las dos Me dice cambia, respeta, deja de ser así No todo el que rapea merece llamarse en sí Nomenclatura y la rebeldía dentro del ser La guerra es paninterna, nunca la podrás ver Espíritus salen dentro de mi cuaderno Si no te conoces por dentro, confundes el cielo con el infierno Escondida el alma cuando el cuerpo lo percibe La tentación huele a pecado y en la mente se exhibe La mesa se llena de gustos, aquí nada de esto se prohíbe Cuando las botas no mollan y andan en pensamientos afines La condición convenció a debilidad Y entre las mejores versiones de todas se viste la puta falsedad Demonios te hablan pero te quieren botar Abismos mentales que suelen visitar El enemigo eres tú mismo combatiendo en esa espiritual guerra Por dentro la solución Seguirá el problema Me cambia la situación Momentos de ansiedad, dolor y tentación El enemigo eres tú mismo combatiendo en esa espiritual guerra Por dentro la solución Seguirá el problema Me cambia la situación Momentos de ansiedad, dolor y tentación Así como la luz y la oscuridad La belleza y la fealdad Una no puede existir sin la otra Las apariencias te pueden engañar cuando eres muy superficial La transición para dejarte serlo es despojarte de lo material Los demonios se esconden detrás de una cara bonita Un cuerpo es cultural La ostentosidad no es todo lo que uno necesita Para poder vivir en completa plenitud De que sirve tenerlo todo cuando por dentro estás podrido tú Los demonios no son con cuernos ni rostros horripilantes Son constantes variantes y espectrales con daños colaterales Cuidado con el demonio pillo y fedido En la calle caen los feretros Están aquí desde el tiempo preterito Existen pactos musicales, rituales escénicos Y autoquitarse la vida con la soga por un débito La perra de Babilonia camuflada en evangelios Demonio en pipa de crack o en seis líneas de perico Ya no hay nada que sembrar en un campo que está desértico Al perro de tres cabezas ponle bosán en los ósicos El enemigo eres tú mismo combatiendo en esta espiritual guerra Por dentro la solución Se encuentra el problema Y cambia la situación Momentos de ansiedad, dolor y tentación El enemigo eres tú mismo combatiendo en esta espiritual guerra Por dentro la solución Se encuentra el problema Y cambia la situación Momentos de ansiedad, dolor y tentación Se la andales A ir al mis tío Gracias guerrero La preeminencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!